¿Cuánto es? ¿De cuánto es? 250, parce. ¿250? Pues, o sea... Sí, o sea, no... No es que sea la gran cosa, pero, pues, para empezar, está... ¿No va a volar? No, pues... Ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir motos, ¿verdad? Ah, pero miramos. Sí, claro. Que rica, veamos el carro. Bueno, ¿qué hubo? Llevamos ese mal, entonces. Corra, confío. Rueguta, rueguta. Ábrase, ábrase, huevón, ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Ábrase, huevón. Ábrase, huevón. Pero... Pero, pero camine... Rueguta. Rueguta. Rueguta, rueguta. Más rica. ¡No! 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 ¡No!